Típicas cosas que en realidad a veces las ves en las pelis de terror y dices ¿Qué espera que pase? Pero aún así, como que yo creo que haría lo mismo Oh, fuck, que no puedo Hay alguien ahí Supongo que 100% es la chica esta que necesita más pintura Si necesitas pintura ¡Qué grito me ha salido! Más masculino, lo sé ¡Qué grito me ha salido!